Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video de su canal Moda y Tendencias, gracias por acompañarme el día de hoy, espero que se encuentren muy bien, en este video les mostraré ideas para llevar este hermoso color, el color negro en primavera, así como lo escuchas suena totalmente imposible ya que en primavera todo es muy colorido, este video es especialmente para las personas que no les gusta llevar colores tan fuertes en sus prendas y pueden llevar este color negro en sus outfits, lo puedes llevar en prendas más ligeras ya que este color te aporta mucha elegancia y lo puedes llevar en esta primavera llevando la ropa adecuada, puedes utilizar un lindo vestido de tirantes, alguna blusa muy fresca para llevar este hermoso color que es muy discreto y a la misma vez muy hermoso y elegante, así que ya sabes si eres una de las personas que les gusta llevar este color, aunque sea en primavera, te dejo estas ideas de outfits, espero que te gusten mucho, si es así no olvides dejar tu reacción, un comentario, un like, me ayudarías mucho si lo compartes y muchas gracias por acompañarme en este video, las espero en el próximo que tengan un excelente día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!